Es de humanos, equivocarse, no solo es caer sino saber levantarse 50 días terapia intensiva, demostraste el valor de la vida Te fuiste pronto, Dios sabe por qué, seguro estás mejor y cuidarás de Él Madres como tú no las tiene cualquiera, luchadora y guerrera, la mujer más sincera Tus enseñanzas fueron ejemplos ya de veras, pero te fuiste y dejaste a papá Eso lo hace llorar, el tiempo ya nada lo puede cambiar Sabemos que es fuerte, no se va a derrumbar, ni la enfermedad lo puede tumbar Él es un ídolo, él es un pilar, el mejor amigo que siempre va a estar Y en buenas y en malas lo ha visto triunfar Es de humanos, equivocarse, no solo es caer sino saber levantarse El amor de su vida siempre va a ser, ganó su corazón esa bella mujer Ella lo apoya, lo ayuda a crecer, por ese motivo no la quiere perder Y su amor verdadero no estará en sequía, porque Dios los guía Día a día el camino no es fácil, si se podía Dos varones, una princesa, siguen el legado que apenas empieza Ellos lo levantan cuando se tropieza, la unión de familia le da fortaleza Esfuerzo, confianza, trabajo, constancia A las críticas no pone importancia, solo pone distancia Un día perdió todo pero no la esperanza Es de humanos, equivocarse, no solo es caer sino saber levantarse Levantarse Es de humanos, equivocarse, no solo es caer sino saber levantarse Munra, para toda su familia, los solos caer, si vos ha querido levantarse Doble G, quality in